Los actores masculinos de Tang, en términos sencillos, son los hombres que interpretan los personajes femeninos en las óperas tradicionales chinas. Como las mujeres no tenían permitido actuar en el escenario en los tiempos antiguos, todos sus papeles tenían que ser representados por hombres. Así, esta forma de arte se ha mantenido a lo largo de la historia como un elemento característico de la tradición operística del país. En esta edición de nuestro programa Entre Pampalinas, les invitamos a conocer de cerca a Don Fei, actor representativo de papel Tang en la ópera china. ¿Sabe que esta mujer tan hermosa como una pintura china es interpretada por un hombre? Se llama Don Fei, conocido actor del papel Tang, o sea, los personajes femeninos en la ópera de Beijing y la ópera Kun Chu. Y aprendiz de la maestra Li Yu Fan, quien a su vez aprendió el arte con Mei Lan Fan, el artista de ópera china más famoso en la historia moderna. El joven Don Fei también es voluntario cultural alistado por el antiguo Ministerio de Cultura de China y artista benéfico del Fondo Global de Construcción de Paz de la ONU. Gracias al esfuerzo realizado a lo largo de 15 años, se ha convertido en uno de los actores más representativos del arte de interpretar a los personajes femeninos en la ópera china. El licenciado en idioma japonés de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing consiguió más tarde el título de maestría en ópera por el Instituto de Investigaciones Artísticas de China. ¿Cuál ha sido la razón por la que emprendió el camino para especializarse en el arte operístico? ¿Cuál ha sido la razón por la que emprendió el camino para especializarse en el arte de la universidad? ¿Cuándo estamos empezando a la universidad? ¿Cuándo estamos empezando a llegar a la universidad? Hoy en día muchos personajes femeninos pueden ser interpretados por mujeres en el escenario. Por eso existen ciertos malentendidos sobre los actores masculinos del papel Dan. Sin embargo, en el arte operístico de China, los actores y las actrices emplean diferentes métodos interpretativos a la hora de representar el mismo rol femenino. Y respecto a eso, Don Fei tiene su propia opinión basada en experiencias personales. Ahora, con el arte de la dirección, ¡entendido por la dirección! ¡Ejar! En un par de artistas que crean un artefacto naturalmente maravilloso con él, me parece que no me importa si me parece que me gusta en él. Yo creo que no es el artefacto, solo es el artefacto. Así que todos los artistas en el artefacto, tienen diferentes distintas, diferentes representantes sobre el artefacto. Así que me parece que el artefacto no es una especie de especie de tipo de artefacto. Un antiguo dicho chino reza Se requieren 10 años de práctica para actuar un minuto en el escenario Los actores se expresan mediante gestos y movimientos corporales Por lo que su cuerpo constituye una herramienta importante para llevar a cabo la actuación Don Fei realiza una gestión rigurosa sobre la imagen personal Para proteger la garganta nunca consume bebidas frías ni comidas picantes Y para cuidar las manos siempre evita tener contactos con el agua fría o cargar cosas pesadas Sin embargo, hagas con el video de la garganta No hay arte, hay arte, con la marca, con la marca Otraiza, con el gloria, con la garganta De biles, con los chocitos y con los chocitos Así que es lo que subezionando el chocito Así que una de la garganta en el puesto Es como que es un chocito De hacer un artículo dibujo Así que es un molde de lease Gracias por ver el video. En 2008, Don Fei viajó a Japón junto con otros actores de la compañía de ópera Kunshu de Suzhou y allí representaron la obra clásica china, El pabellón de las peonías, de forma conjunta con Bando Tamasaburo V, gran maestro del teatro tradicional japonés, el kabuki. China y Japón mantienen una larga tradición de intercambios culturales y teatrales. El maestro Mei Lan Fan visitó en tres ocasiones Japón, donde se ganó los mayores elogios del público con sus exquisitas actuaciones. Al maestro Bando siempre le ha fascinado la ópera china y su abuelo actuó con Mei Lan Fan en el mismo escenario. La actuación conjunta del pabellón de las peonías tuvo gran éxito en Japón. Las 60.000 entradas para 20 espectáculos en la prefectura de Kioto habían sido todas vendidas antes de la llegada de la delegación china, con el precio estableciendo nuevo récord entre todas las compañías artísticas chinas que hubieran actuado en Japón. La ópera china de Kung Chu, con una historia de 600 años, atrajo a muchos espectadores japoneses. Mientras tanto, para el joven actor Dong Fei, la cooperación con el maestro Bando fue una experiencia muy valiosa a nivel profesional. Mientras tanto, para el maestro Bando fue una experiencia muy valiosa a nivel mundial. Aplausos Aplausos Así que en el programa no hay mucho de acuerdo con el señor. Por lo tanto, cuando me gustó mucho, me gustó mucho. En el programa de la carrera, me gustó mucho. Me gustó mucho 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 mucho. 然後, Pero ve słu, por lo tanto, las��겠습니다. Me gustó mucho, me gustó mucho. Me gustó mucho. Vaya pasó mucho más te pasa, por lo tanto, realmente es unholıllado sentido. En informat yann. Nosotros me gustó mucho mucho. Nunca te emoción es para queentonces. Interior y nó lo cullen. La ópera china es una tarjeta de presentación de la cultura nacional. La promoción de la cultura teatral tradicional hacia el exterior siempre ha ocupado una parte importante del trabajo de Dongfei, perfectamente consciente de que la vía más eficaz para que los espectadores extranjeros descubran los encantos del fascinante mundo de la cultura china no es ver las actuaciones sentados en las butacas, sino poder participar en el proceso y disfrutarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Durante las investigaciones sobre las técnicas interpretativas tradicionales, Dongfei también ha vivido momentos de desconcierto que lo impulsan a aprender nuevas cosas, colaborar con cantantes por actuar en películas, teatros o espectáculos coreográficos modernos. El actor se nutre de estas cooperaciones interdisciplinares y se inspiran en ellas para sus creaciones artísticas. Gracias por ver el video. Y ya, ya sabes, la gente es en la forma más del cráner de la cultura como si haría de la cultura. ¿Qué es un poco se ha llegado a la escuela de la cultura? Mejor a la cultura de la cultura y la cultura. ¿Qué es el contexto no está en las décadas? ¿Qué es lo que hay en la cultura de la cultura? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y ya sabes, ¿qué es lo que hay en minded que hayes en un lugar painful? Luego, ...cuando de repente hay una oportunidad... ...el profesor me dijo que estas cosas tienen que hacer... ...y estas cosas son yo, que no puedo enseñar a ellos... ...y si pudiera hacer un trabajo con ellos... ...muchas cosas diferentes... ...eso es una cosa de la gente, es una cosa de la gente... ...es una cosa de la gente... ...uno solamente puede llegar a un buen final... ...si conserva siempre sus aspiraciones originales... ...Don Faye, actor que muestra todo su esplendor en el escenario... ...es en la vida real un hombre modesto y discreto... ...con el paso del tiempo el antiguo arte operístico de China... ...ha seguido brillando como una perla... ...gracias al incansable esfuerzo de todos los talentosos artistas... ...como bien dice Don Faye... ...el mayor éxito de la ópera... ...es compartir sus sentimientos con el público... ...y hacer inmortal el arte... ...CGTN en Español...